La niña Valeria, que el pasado martes fue reportada como desaparecida, apareció aproximadamente a las 9.30 de este miércoles. La niña habría pernoctado en la casa de su amiga de 12 años. Ambas fueron encontradas llorando, pero las razones se desconocen por el momento. Se inició el proceso de investigación en este caso. Ella ahora ya está en resguardo por el equipo de coordinación de defensoría para realizar todos los actuados para iniciar las acciones legales que el caso corresponde. Lo que refieren es que la menor se encontraba a dos cuadras de la unidad educativa y lo que nos llama la atención es que estaba acompañada de otra menor de 12 años. Entonces estamos haciendo todos los actuados a través de los equipos interdisciplinarios. Lo que refieren es que son compañeritas de la misma unidad educativa. Se va a realizar todos los actuados, ya se ha instruido al equipo interdisciplinario de que se realice el tema de médico forense, el tema de trabajo psicológico para descartar cualquier tipo de situación. Se ha hablado con la mamá de la menor y le hemos hecho entender eso, que tenemos que trabajar como defensoría. Ella está de acuerdo y por eso la menor se ha quedado bajo el resguardo del equipo interdisciplinario.